El Colegio de Enfermeras del Guayas realizó la segunda campaña de prevención contra la influenza AH1N1 en el centro comercial Moldel Sol. El fin principal de este evento es promover la salud y bienestar con responsabilidad social. Vemos que hay cierta desinformación y a veces nosotros mismos la gente nos dice enséñanos cómo utilizar el alcohol gel para cubrirnos, para protegernos. Entonces cree que no se utiliza la técnica, entonces le estamos enseñando una técnica. Las enfermeras son tan cuidadosas cuando atienden a sus pacientes que utilizan diferentes herramientas de trabajo para protegerse de esta gripe A. Gel desinfectante, mascarillas N95, batas descartables, guantes de aseo, gafas monolente panorámicas y servilletas. Lo principal es la presión de las manos con bastante agua y jabón, esa es la prevención. Este tipo de tareas que viene realizando es gratificante para la ciudadanía. Me parece muy bien porque así toda la ciudadanía puede conocer cómo debemos protegernos para ver si logramos que se disminuya un poco esta enfermedad aquí en el país. Estamos muy bien haciendo esa campaña porque imagínense tantos niños o adultos mismos de lo que está pasando en el país, en otras partes del mundo también, viéndonos afectados con tantas cosas que está pasando a nivel mundial, pues nos esperemos que esto se solucione. La próxima campaña se efectuará en la playita del Guasmo, por lo que se hace un llamado a los guayaquileños de que asistan y conozcan más acerca de este virus. María Fernanda Medina, Noticiero 1.